Muy bien, pues muy buenos días a los medios de comunicación, a esta rueda de prensa que hemos convocado para comunicar aquello que no pudimos comunicar cuando se hizo la resolución de las ayudas al alquiler de la convocatoria de 2023 porque estábamos en plena campaña electoral y por lo tanto no se podía hacer comunicación pública de logros. Hemos hecho coincidir la rueda de prensa con que se ha producido ya el pago de estas ayudas entre el lunes y el martes pasado, desde ayer y antes de ayer, se dieron las órdenes de pago por parte de la tesorería de la Junta de Castilla y León, de manera que ya los beneficiarios, por los tamites que tenga sus bancos, que cada uno tendrá sus peculiaridades. Me acompaña en la rueda de prensa a mi derecha, por tanto a la izquierda desde el público, la directora general de Vivienda, Urbanismo, Ordenación del Territorio y Arquitectura, son muchas competencias. Y a mi izquierda, a su derecha, la delegada territorial de la Junta de Castellón aquí en Valladolid, también el jefe de servicio, Ángel Medina, que está aquí delante de nosotros, que es el máximo responsable de la gestión material de esta importante y compleja convocatoria que se resolvió. Concretamente, se resolvió el día 6 de junio, fue en el BOCIL, donde se publicó la orden de resolución de los beneficiarios de la convocatoria 2023. Estamos hablando de una convocatoria que tiene los siguientes parámetros y números, sin perjuicio de que si hay alguna petición de información más específica, pues la daremos. No tiene por qué coincidir necesariamente la presentación con los mensajes que voy dando. La presentación se va a facilitar a los medios de comunicación y también los datos totales y el informe de todos los datos de la resolución de la convocatoria. En esta convocatoria se han presentado 27.287 solicitudes, es decir, 2.566 más que en la convocatoria del año 2022, que fueron 24.721. De esas 27.267 se han concedido ayudas a 18.456, que son las que han cumplido y justificado el cumplimiento de los requisitos. Respecto a quienes reciben la ayuda, este año reciben la ayuda 4.179 beneficiarios más que la convocatoria del año anterior. ¿Correcto? 4.179. 18.456 en su totalidad. El importe medio de la ayuda, es decir, el importe medio, hay que recibir más, recibir menos, es 2.203 euros, que crece 147 euros respecto al año anterior. El presupuesto para alcanzar, dar ayudas a todas las personas beneficiarias, asciende este año a 40.662.007,40 euros. Es decir, se han incrementado 11,3 millones de euros el presupuesto respecto a la convocatoria del año anterior. Un incremento, por lo tanto, relevante del presupuesto. Por tercer año consecutivo no hay lista de reserva, es decir, todas las personas beneficiarias reciben la ayuda de una sola vez y recibida ya, ya pagada. Hay 7.057 que no cumplieron los requisitos y, por tanto, no están en los beneficiarios. ¿Por qué? ¿Qué requisitos son los que se incumplen? Pues se han incumplido los límites de ingresos 2.638 solicitudes, no han acreditado documentación tras un requerimiento 1.478, no están empadronados en la vivienda o en la habitación subvencionada 1.320 solicitudes, o pagan una renta superior a los límites de renta, que saben que es 550 máximo en las grandes ciudades, y 450 los pueblos de renta. Por tanto, no han pagado una renta distinta, superior a esta, máxima. O bien, no están al corriente con la agencia tributaria o con la asocia social, 728 solicitudes, o la persona que solicita la ayuda no es titular del contrato, 470 solicitudes que tienen ese problema, o son propietarios o suscriptores de otra vivienda, y, por tanto, no tienen derecho de ayuda, 227, y otras causas. Aparte, hay otros 1.774 expedientes que no están tampoco entre los beneficiarios, porque han desistido, han desistido de la solicitud por falta de documentación, o bien también, estos son 1.425, o bien se han inadmitido porque se han presentado fuera de plazo, 48, muy pocas, o se han acumulado 301, o están duplicadas, que son 70. Por tanto, los no beneficiarios, pero sí solicitantes, han sido excluidos por razones técnicas, por no cumplir los requisitos de la convocatoria, o por no justificarlos, lo digo porque muchas veces se lanzan mensajes desde la posición política, han dejado fuera, no, no, no hemos dejado fuera absolutamente a nadie, todas las personas que cumplen los requisitos y los justifican tienen ayuda, los que no reciben son los que no los han cumplido. Por segundo cañón consecutivo, además es relevante, que las personas beneficiarias para recibir la ayuda no han tenido que hacer nada, porque los recibos, los justificantes bancarios del pago de la renta del año 2023, de los 12 meses de 2023, o lo que hayan solicitado, si fue inferior, se presentó con la solicitud. Y por eso, siempre, desde este segundo año, alargamos y llevamos al final de año la convocatoria, para que ya hacen la solicitud, presentan los recibos, y con eso han terminado toda la carga administrativa con la Junta de Castileón para recibir la ayuda. Y eso ha permitido que ahora mismo han recibido un SMS, un mensaje, donde se les ha comunicado la concesión de la ayuda y reciben el pago sin más, sin ningún tipo de requisito más. De los beneficiarios, 10.999, 991 son mujeres, el 59,60%, y 7.457 son varones, el 40,40%. Es importante el dato de los jóvenes. Los jóvenes beneficiarios han sido 5.594, menores de 36 años, que es el 30,31% de las ayudas, de los cuales 3.550 son mujeres y 2.044 son varones. A los jóvenes se ha destinado 13.903.427 euros de ayuda. Por lo tanto, el 34,19% del total del presupuesto ha ido a parar a familias jóvenes a alquiler por jóvenes. Las personas mayores de 65 años han sido 1.740 ayudas, el 9,43%. Las familias numerosas han tenido una atención, ya saben que tienen requisitos especiales, los límites de renta son superiores y la renta que pagan por esa vivienda puede ser superior y reciben la ayuda. Han sido 1.945 ayudas a familias numerosas, 1.336 de categoría general y 609 de categoría especial. También las personas con discapacidad tienen una discriminación positiva en las condiciones de la ayuda en cuanto a las rentas de la unidad de convivencia que se consideran. Y han sido 3.281 unidades de convivencia en las que hay alguna persona con discapacidad, sea el titular del expediente o sea alguna de las personas que conviven o que viven en esa unidad familiar. Vulnerables sobrevenidos, es una categoría también incluida en la convocatoria. Estas son personas que en un corto periodo de tiempo han perdido el 20% de sus ingresos y el esfuerzo de pagar la renta supera el 30% de su capacidad económica. Ahí estamos hablando de 177 ayudas que es un 0,96%. Estas personas reciben el 75% de la ayuda igual que los jóvenes en el medio rural reciben también el 75% de la ayuda. Recordemos que los jóvenes con carácter general no en el medio rural, reciben el 60% frente a la ayuda general que es del 50%. La ayuda general es el 50%, los jóvenes el 60%, los jóvenes en el medio rural el 75% y los vulnerables también el 75%. De total de beneficiarios, hay también 138 correspondientes a un colectivo de personas que han perdido el derecho a usar la vivienda por una sentencia de separación, de divorcio y de unidad. Estamos hablando de 138 personas que reciben 322.277 euros de ayuda. También hay una consideración especial para las víctimas del terrorismo. Hay cuatro ayudas en este sentido. Respecto a las convocatorias anteriores, hemos introducido una novedad recientemente, que la ayuda será no solo para el alquiler de viviendas, sino también para el alquiler de habitaciones, para poder llegar a más, sobre todo a jóvenes. Y hay 106 ayudas a habitaciones, porque el 18.350, el resto son para viviendas. Respecto a los niveles de renta y a qué porcentaje de ayudas se han dado, resumiendo, el 43,48% de las ayudas han ido a beneficiarios con ingresos inferiores a un IPRE, con ingresos inferiores a 600 euros de ingresos al mes, el 43,48%. Si atendemos a los que tienen ingresos inferiores a dos veces el IPRE son el 75,83%. Y después, respecto a la base de ingresos general, que es no superar los tres, aunque, repito, se puede superar en el caso de vulnerables, familias numerosas, etcétera, etcétera, con carácter general, el nivel máximo de ingresos es el 98,43% de las ayudas que no han superado los tres veces el IPRE. Las ayudas en el medio rural, ya saben que en el medio rural tienen la especialidad de que a los jóvenes se les paga el 75% de la renta, una renta de 400 euros, 300 lo pagan estas ayudas. Estamos hablando del año 2023, de un total de 6.087 solicitudes que han sido presentadas y favorables han sido 3.905, es decir, el 21,6% de los beneficiarios. De esas 3.905, 1.115 son para jóvenes, que, repito, reciben el 75% de las ayudas. Respecto al año 22, a la convocatoria anterior, la convocatoria dimos 2.860 ayudas, este año en el medio rural 3.905, que es un dato en ese sentido interesante porque favorece el asentamiento de población en el medio rural. Estos son los datos básicos de la resolución de la convocatoria. Ya saben que después del verano habrá unas nuevas bases de las ayudas y una nueva convocatoria para resolverse en el año 2025. Tres datos más. Uno, este año hemos resuelto y pagado la totalidad de las ayudas con un mes de anticipación al plazo establecido en la convocatoria, que son seis meses. Por lo tanto, disculpadme la voz, el esfuerzo ha sido considerable, un esfuerzo en el que han trabajado más de 30 personas, de personal de la Junta de Castilla y León, tanto de la consejería como de la asistencia técnica de Somacil, para que estas ayudas pudieran estar resueltas y pagadas, repito, con un mes de anticipación al plazo establecido y con la circunstancia de que, además, han sido 2.700 más y, por lo tanto, el esfuerzo ha sido mayor. El segundo dato es el agradecimiento, el agradecimiento al personal que ha trabajado en esta resolución, que lo personalizo en la directora y, especialmente, también, en el jefe de servicio que está aquí presente, Ángel Medina, y en ellos va el agradecimiento a todas las personas que han trabajado en esto. Hay que tener en cuenta que de todos estos expedientes hay que analizar muchos datos, hay que cruzar muchos datos, con seguridad social, con la agencia tributaria, es decir, hacer de cada expediente es un expediente con numerosa tramitación y han sido más de 27.000 los expedientes solicitados, 27.287 los expedientes iniciados y gestionados. Por lo tanto, es un volumen de actuación francamente importante y, por lo tanto, una diligencia en su tramitación que debemos al personal que trabaja en la Junta de Castileo. Y, por último, el agradecimiento a los medios de comunicación porque estéis aquí, lo comuniquéis y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis preguntar. Sí, por supuesto que hay. Tenemos el dato. Concretamente, las ayudas han sido beneficiarios españoles 75,56%, 13.946 y un 24,44% en personas extranjeras, 4.510 personas. Concretamente, en esta convocatoria hemos tenido una disminución respecto al porcentaje de personas extranjeras porque estamos hablando que es el 24,43, el año 22 fue el 24,49, el año 21 fueron el 29,32, el 20, el 29,89, el 19, el 28,41, el 18 fueron 27,96, pero, bueno, en definitiva, son personas que cumplen los requisitos con residencia legal en Castilla y León y que aportan a Castilla y León población, trabajo y actividad en consecuencia con el mismo derecho como dice la Constitución que los españoles. A la vista de la gestión de las ayudas de la última convocatoria regalando a la base y a la convocatoria de la última convocatoria en el 21 de año, no sé si se va a introducir algún tipo de mejora en la gestión o si la prensa o si hay algún mayor presupuesto de la vivienda o no la situación de la vivienda. Bueno, sí, hay varias preguntas en la pregunta. Primero, respecto al presupuesto, nosotros hacemos la convocatoria con el presupuesto previsto en el plan de vivienda, en el plan estatal de vivienda, pero siempre ponemos un presupuesto suplementario por parte de fondos autónomos de la Junta de Castellón. Por lo tanto, siempre sale con un presupuesto ampliable y que en esta ocasión hemos ampliado en 20,9 millones. Ahí está lo que finalmente pone del plan estatal la Junta más el presupuesto suplementario. Son 25.573.000 euros y el presupuesto que aporta al plan estatal el ministerio son 15 millones. Respecto a introducir mejoras, sí, vamos a tratar de introducir mejoras técnicas, vamos a potenciar la solicitud electrónica de las ayudas, beneficia mucho la tramitación electrónica, siempre vamos a dejar por supuesto la posibilidad de que quien no tiene medios, estamos hablando de ayudas cuyos beneficiarios no son empresas ni entidades jurídicas, son personas físicas y por tanto tendrán siempre la posibilidad de presentarlo de forma no telemática, pero vamos a potenciar en las nuevas bases la presentación telemática porque ayuda mucho a la resolución. ¿Se plantean en esas bases ampliar o elevar lo que se enfoque en el nivel de la venta de aquí de la vivienda contra el mercado de la vivienda y el mercado de la vivienda se llama el tiempo? Ya veo, creo que han dicho los 1.410, no, 1.041 solicitantes que presentaban ¿Cómo tenían la ayuda y la vivienda la resistencia de la vivienda a sufrir la base en el mercado? Bueno, pues en principio es algo que tenemos que decir cuando dictemos la orden de bases y la publiquemos y analizaremos la resolución de las ayudas, siempre analizamos un estudio de mercado de lo transcurrido del año que se va a ayudar, que es el año 2024 y ahí introduciremos las mejoras, los cambios que estimos oportunos o ninguno en el aspecto concreto del nivel más inmoderante. Hay que tener en cuenta que estas son unas ayudas que van dirigidas no a ayudar de forma general cualquier arrendamiento, sino son ayudas de tipo social que van a ayudar a las personas más necesitadas, a las personas con rentas más limitadas. Es más, lo que nos planteamos es que hay que introducir probablemente una progresividad en esas ayudas de manera que las personas que menos tienen tengan más ayuda que las personas que más tienen. Por lo tanto, no tenemos ahora tomada ninguna decisión al respecto, se analizarán los datos, pero insisto que lo que se trata es de ayudar a las personas con rentas más bajas y los recursos públicos son finitos porque en definitiva tenemos unos recursos todas las administraciones públicas limitados. Ya es un esfuerzo que este año se ha alcanzado una cuantía francamente muy relevante de 41 millones de euros. Hay que pensar que somos la única comunidad autónoma, no foral, que damos estas ayudas con ese carácter universal. Llegan a todas las personas que cumplen los requisitos y les justifican los requisitos. Somos la única comunidad. Es que hay comunidades que dedican a esto tres millones de euros, tres millones y medio, seis millones, comunidades de mucha más población que nosotros. Por lo tanto, el esfuerzo y la singularidad de la política de vivienda y de las ayudas al alquiler de la Junta de Castellón es muy destacable, pero tiene un techo, no puede escalar de forma infinita. La Junta de Castellón se está haciendo pagos, sí. Recordemos que el bono de alquiler joven es una ayuda que gestiona la Junta de Castellón, pero que no es de la Junta de Castellón, es una ayuda organizada por el Gobierno de España. Siempre hemos dicho que de forma inadecuada, porque lo lógico es coordinarlo con las convocatorias de las ayudas de las comunidades autónomas sin ningún tipo de concierto, sin ningún tipo de conversación. Yo solo he demandado a la actual ministra de Vivienda que no podía ser que este tipo de ayudas se hagan a espaldas de las comunidades autónomas y además se han hecho sin presupuesto, sin presupuesto suficiente, porque ya saben que de esas ayudas tres de cada cuatro jóvenes quedaron sin ayuda por insuficiencia del presupuesto, del presupuesto del Gobierno de España. La oposición política muchas veces dice no, supleméntelo usted, no, no, el invita y tú pagas no es una política adecuada. Nosotros tenemos las ayudas alquiler de la Junta de Castellón donde ponemos no poco presupuesto autónomo, sino mucho, y por tanto esas son nuestras ayudas. Si ustedes hacen unas ayudas al margen de las comunidades autónomas distintas a las comunidades autónomas, la hacen sin presupuesto, no vengan luego llamando a la puerta a la comunidad autónoma para que suplementemos un presupuesto de una ayuda ideada por ellos a espaldas de las comunidades autónomas y por tanto pues con el fracaso de haber dejado fuera a tres de cada cuatro jóvenes. Nosotros sí que damos ayudas a todos los jóvenes. No sé si podría preguntar más de los principios de los que han hablado de tu fe, no sé si son de tres, con dos cargos, de medio oral, si hay más o más dinámicos. Bueno, yo creo que eso es difícil dar esos datos sociológicos, estadísticos tan perfilados. Lo que sí que es cierto es que hay unos criterios criterios de valoración, que tienen relación con lo que se pregunta. En los criterios de valoración, precisamente el año pasado, se estableció uno nuevo. Se valoran con puntos el nivel de ingresos, el número de miembros de la unidad de convivencia, las circunstancias personales de la persona solicitante y el ámbito municipal donde está ubicada la vivienda de habitación y, en caso de empate, prima el número de menores de 14 años, la menor renta a pagar y el contrato más antiguo. Pero, en definitiva, estos criterios al final tienen poca eficacia, porque si no diéramos a todos y no llegara al presupuesto, son definitorios de quién entra y quién no entra. En estas ayudas, en Castilla y León, entran todas las personas. Por lo tanto, los criterios de valoración no colisionan en una concurrencia competitiva sin presupuesto suficiente. Ponemos el esfuerzo de un presupuesto suficiente para que no den lugar a que no se adjudique por criterios de valoración. Diría a mi equipo luego que analice los datos que la compañera de los medios de comunicación plantea para aportar los que podamos tener. En esta gráfica indica el histórico de las ayudas desde el año 2015 a 2023 en Castilla y León, donde hemos dado ayudas a 110.000 familias con un importe nada despreciable de 188.433.798 en estos nueve años que han transcurrido, que hemos cogido 2015, porque, bueno, es cuando yo empecé en la responsabilidad de la consejería de vivienda. Por lo tanto, el esfuerzo de la Junta de Castilla y León ha sido un esfuerzo muy considerable. Sí. Bueno, esto tiene un aspecto positivo y negativo. Ahora vamos a dar los datos que los tenemos. Va a ser difícil, a lo mejor, mantener un sistema de este tipo porque nosotros tenemos que asegurar el cumplimiento de los requisitos. Y asegurar el cumplimiento de los requisitos es que la persona, cada vez que pide las ayudas, cumple esos requisitos de residencia, de cumplimiento de las obligaciones con la sociedad social. Entonces, estamos barajando la complejidad que tiene o la no eficiencia suficiente que tiene este sistema para garantizar que el dinero público va a aquel que cumple esos requisitos. En consecuencia, los datos objetivos están aquí, que los tengo aquí. Concretamente, solicitud de renovaciones. Del total de beneficiarios, de beneficiarios 8.339 son expedientes presentados con solicitud, es decir, no renovación. En cuanto a la renovación, corresponde a 10.117 expedientes. Esos son los de mera renovación y 8.339 de solicitud completa. Estamos hablando de beneficiarios, no de solicitudes. Solicitudes que llegaron a ser beneficiarios. Por lo tanto, hay un nivel importante de solicitudes de renovación, de modelo de renovación. Pero debemos evaluar cómo permite ese sistema garantizar el cumplimiento de los requisitos con exactitud, porque esto es dinero público y hay que gestionarlo como los ciudadanos nos mandan, con mucha pulcritud y con mucha exigencia.